Letras de José Agustín Goitizolo Título Idilio y Marcha Nupcial Y vi que todo era vanidad y apacentarse de viento. Mirad a los amantes, vedlos en la pasible umbría del jardín, entre el susurro como un vuelo de plumas gemebundas, entre el ir y venir de nobles pensamientos, se palpa la presencia del amor, de su severo y principal mandato. Los amantes se aman, señoras y señores, con seriedad canónica. Ahora queda muy lejos todo aquello del arrebato pasional. ¡Oh fruto nefasto de poetas licenciosos de un mal llamado renacimiento, histórica y humanamente despreciable! El camino del hombre está marcado por leyes sempiternas y además la autoridad ha establecido claras normas para estos menesteres. Estos son los preceptos, estas son las razones. Los amantes prosiguen sus trabajos, su amarse y se aman, observadlo. Día tras día hasta la culminación de este proceso necesario. Pues ahora en la etapa preparatoria de las nupcias es cuando deben sentarse los cimientos de este gran edificio cual es, como todos sabemos, la familia. Pero vedlos más tarde, ya llegaron a la meta propuesta. Es el gran día. Todo se dijo, todo está cumplido. Avanzan los amantes mientras los familiares se voltean y el tumulto de los curiosos y las flores y todo está apagado y ella puso el armario y la vitrina y él luce buen talante, papel seguro, inteligencia activa y la música suena, retumba, crece hasta el cielo y estarán los pollos asándose en el ritz y ya se ilumina la cara de la novia, llantos, hipo la música, la música, ya llegan hay un cha que ha alquilado sonríen las amigas, todo está dicho que calor y sigue la gran marcha nupcial enorme viva que ya no cesará en los corazones de los dulces amantes que sabedlo seguirán no haya duda para siempre amándose y amándose sin término vos, Ricardo Cruz desde la Ciudad de México